Hola holitas como están el día de hoy hablaremos sobre el tratamiento de la semilla de maíz para tu cultivo así que sin más que decir comencemos con el video el tratamiento de la semilla de maíz para nuestro cultivo se realiza para el control de suelo y enfermedades especialmente si la siembra se realiza en un lugar amplio y queremos obtener una buena cosecha para este tratamiento yo utilizaré Maxine XL y Cruiser 60FS para obtener este insecticida te recomiendo que acudas a un agrónomo especialista en el área para su preparación utilizaremos un recipiente y pondremos 5 litros de agua y 40 ml de Maxine XL esta preparación lo realizaremos para 3 arrobas de maíz el Maxine XL penetra la semilla para controlar infecciones profundas sin afectar el poder germinativo permitiendo un desarrollo normal de la planta también es un fungicida de amplio espectro sistémico y de contacto que controla hongos que se encuentran en el suelo el Maxine XL es un potente fungicida protector que actúa antes que el hongo penetre en la planta posteriormente pondremos 20 ml de Cruiser 60FS El Cruiser 60 está especialmente recomendado para el control de insectos de suelo e insectos que se alimentan o succionan los tejidos vegetales también no produce retraso en la emergencia de las plántulas de las semillas tratadas una vez disuelto los insecticidas agitamos la mezcla y luego introduciremos nuestra semilla de maíz y lo mezclaremos bien hasta que todo quede mojado otra forma de aplicar este insecticida es extendiendo la semilla sobre un nylon y rociar el producto uniformemente a la semilla se realiza la siembra como máximo dos días después de realizar este tratamiento en cuanto a las precauciones la semilla tratada no debe guardarse por más de dos días también la semilla tratada no es apta para el consumo humano ni animal se debe utilizar guantes especialmente si son guantes mucho más gruesos estos guantes blancos que yo lo estoy utilizando no son tan resistentes ya que al agitar el maíz se me rompió la parte de los dedos también se debe evitar el contacto de producto con la piel, los ojos o la ropa no comer ni beber ni fumar durante el manipuleo del producto listo nuestras semillas dejaremos horrear hasta que la semilla esté seca en este caso utilizaré estas bolsas de yute y pondré sobre ella el maíz lo dejaré un cierto tiempo durante medio día y después de que estén secas ya estará listo para poder sembrar el maíz y es así como terminamos el tratamiento de nuestras semillas de maíz eso es todo mis amigos y amigas espero les haya gustado no olviden darle un like, comentar y compartir si eres nuevo o nuevo en este canal te invito a que te suscribas muchas gracias, chaucito